Los cambios son difíciles, pero necesarios. Pueden ser disruptivos y al mismo tiempo, impulsarnos de modo que transformen la forma en que vivimos y trabajamos. No es que los cambios estén en todas partes, es que están pasando más rápido que nunca. En la actualidad, para las empresas adaptarse a los cambios es vital. Las que no son rápidas, se quedan atrás. Los líderes de EIT que tienen éxito saben que sólo pueden cumplir las necesidades de sus empresas con infraestructura que les permita aprovechar los cambios, independientemente de cómo evolucionen y dondequiera que tengan lugar. La tecnología permite a las empresas expandirse a cualquier lugar, impulsando nuevas estrategias. Pero este nuevo mundo sólo funciona cuando la conectividad de red está en su máximo nivel. ¿Cómo sabe un líder de TI que su One tiene la agilidad y el alcance para evolucionar con las necesidades de sus empresas? La respuesta está en la infraestructura de One inalámbrica, basada en la conectividad móvil 5G y 4G LTE. Es fiable y segura. Versátil y escalable. Simple y sofisticada. Es como las organizaciones adoptan los cambios sin sacrificar las capacidades de TI críticas. Cradle Point es el líder mundial de soluciones One inalámbricas diseñadas para conectar a personas, lugares y cosas en todos los sitios, con una seguridad, una gestión y un control totales. Cradle Point Wireless One es la libertad de conectar la empresa en cualquier lugar.